Música Yo solo mía, yo vi que era fantasía, que no era por mí Música Yo solamente quise luchar junto de tu vida, pero es imposible Música Pero quise un día que el tiempo fuera el testigo, que se acabara conmigo la felicidad Música Yo aprendí en la vida un tiempo precioso, pero tú perdiste más te lo digo Música Como borran tú lo que hice contigo, pero no eres el dolor de nosotros Música Y es muy difícil veros juntos, pero es mi chocas dos chichitos Música Y es muy difícil veros juntos, si es mi chocas dos chichitos Mejor tu gente que no rebotaste su voz, porque yo sé que no eres civil Música Música Y es muy difícil veros juntos, si es mi chocas dos chichitos Y les presento a Mauro Miriam y el juez de todito los bajistas Si están por ahí que me echen lengua Saben el grande Y les presento a Mauro Miriam y el juez de todito los bajistas Y les presento a Mauro Miriam y el juez En la procesión por la calle principal de Soplaviento Y adelante va nuestro santo preferido Sanney Durán Y detrás va la banda de Yello Tocando esta vaina bien bacana que dice así ¡Duro! ¡Duro! Falta el santo Tocando esta vaina bien bacana que dice así ¡Duro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!